En principio yo quería que el universo de la muchacha, que él ve como Dulcinea del Toboso, que fuera un universo musical y que tuviera muchísima relación con la gente joven, ¿no? Porque si tú vas a unir el universo del profesor, que digamos que es un universo, llamémoslo así, un universo de viejo o de intelectual, o una muchacha, esa muchacha de una u otra manera tiene que entrar bien en la historia. Entonces esa fue una manera de hacer entrar a la muchacha en la historia, hacer que el punk se convirtiera en una parte importante de la narración. En el tiempo en el que yo escribí el guión, que fue hace bastante tiempo, fue por lo que me hubiera un sentimiento de rebeldía en la mujer que era el punk, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que el punk es solamente una manera de vestir o una manera de comportarse, pero el punk también es una actitud rebelde y contestataria con respecto a la vida. Y yo estaba buscando eso, estaba buscando que la película tuviera un fuerte nexo entre lo joven, lo viejo, entre lo más prosaico, llamémoslo así, lo más intelectual. Y entonces el punk, su manera de vestir, su manera rebelde de ver la vida, pues le entraban bastante bien a este, no solo a la mezcla que yo quería hacer, sino también a la posibilidad de que la muchacha guajara bien en la historia, entrara bien en la historia. En principio fue ese el deseo. Luego, pues ya, cuando conocimos esta banda de punk, ya cuando estábamos a puertas de rodar y llamamos a esta banda de punk, pues ya fue mucho más claro, ya me enamoré yo de esta idea totalmente, pues porque tiene muchísima fuerza, ¿no? Y porque también, no solamente es la música, sino también es el modo de vestir, también es una actitud frente a la vida. Y todo eso que traía esta banda de, digamos, ellos son canción social, pero en punk. Entonces me pareció fascinante, me pareció como un muy buen elemento para expresar la sensación, el sentimiento de rebeldía que siempre hay en los jóvenes.